Al frente del peligro Calibre efectivo Ando entre mi gente, infectando el virus, herencia y meseta Me apodan en chino, rayaba paredes Y hoy es distinto y escribo mi historia Al igual mi destino Me buscan mi cara y no me la encuentran Rasgos orientales, no les dan respuesta No pasa montañas, navego allá afuera Y bien destapado Yo ando por mi tierra Y ahí le va mi compa Beto Sierra Y no se me raje viejo Y puro delito norteño El millón con Perico Records ¡Fierro! Soy el comandante No sé si prefiero el chino De los Antrax Soy puro MZ Entre más poder Crece mi gente Pa' llegar a mí La muralla es muy fuerte También es muy larga Y no tiene pierdes Camino exclusivo Hacia la muerte Y acá en Sinaloa Lo llevo en mi mente Es mi casa Es mi tierra Y eso se defiende Pues sé que la muerte Me sigue el camino Ella es mi maestra Y yo su discípulo También las rejas Serán mi futuro Pero con mi padrino Es algo que yo dudo Música 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 ¡Gracias!